Este es el drama de tu vida, tú vas a cambiar, vas a ser otra persona, pero eso, como todo lo que sucede en Chile, no te va a salir gratis. Así que tú, no digo que estás perdida en el tiempo y en el espacio, pero te faltan, te faltan cosas fundamentales. Hay que hacer nuevas cavidades, nuevos diseños de tu cuerpo. Va a nacer de nuevo. Esto partió desde la confianza ciega y también partió desde un trabajo de desprejuiciarme yo. Porque, no obstante, sí, yo ya había hecho un par de experiencias antes, en las cuales me sentí usada para armar el personaje de Germén. Germén es mi segundo nombre. Y Germén en etimología significa la que nació dos veces. Entonces, bueno, para una identidad como la mía hace total y absoluto sentido. También cabe destacar que el mensaje que entrega Naomi Campbell es que las personas, las mujeres transexuales y las mujeres en general, porque seamos de la condición sexual que seamos, ya sea mujer lesbiana, mujer bisexual, mujer heterosexual, que es la políticamente correcta, y mujer transexual, que es la identidad transgresora, todas llegamos, todas somos sobrevivientes de algo. Y el sobreviviente siempre gestiona el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, tú en el tránsito de Naomi Campbell vas a ver que Germén siempre está combativa, resiliente a muchas cosas, resistente también a muchas otras cosas, y gestionando el cómo, el cuándo y el dónde de todo lo que se le presenta, desde la relación que puede tener con su pareja, hasta el momento en el que ella llega al casting, golpeando puertas, buscando una rehacinación sexual, porque tiene el diagnóstico de diforia de género, donde ella toca y toca puertas, se conoce con una mujer afrodescendiente, y se llega ahí al mensaje subliminal que puede tener Naomi Campbell, que en el fondo podemos ser físicamente todas distintas, pero a la vez, desde las emociones, desde nuestras almas, somos todas idénticas. Las identidades transexuales somos identidades marginadas, y no elegimos ser transexuales, es una condición que viene por añadidura. Lo que puede ser la ficción es de repente el tránsito que tiene Naomi Campbell. Yo en lo personal jamás iría a un casting. Yo en lo personal jamás buscaría... No obstante, sí, yo quiero tener una reaccinación de genitales, pero la quiero tener de la manera más privada y elegante posible. O sea, no con el morbo que muestren completamente desnuda en una tele en el televisor, para que la gente diga, oh, y el doctor le hizo una vagina y no sé qué más. Claro, es un acto privado personal, y como lo digo en bastantes momentos de la película, es un regalo que me quiero dar a mí misma, porque no obstante, una ya es mujer, desde lo mejor, desde su construcción de género, desde su alma, y ahí es cuando también aparece mi parte feminista, cuando yo digo mi cuerpo es una fiesta, y el cuerpo de todas nosotras es una fiesta, y podemos hacer con él lo que se nos plazca, y no le pertenece ni al Estado, ni a la Iglesia, ni a tu marido, ni a nadie. O sea, nos pertenece a nosotras mismas. Yo tuve mucho que ver también en la confección del guión. Esa fue una de las tantas muestras de confianza, y lo que me hizo más amar a los chicos, y lo que me hizo más confiar en ellos. Muchos estudios de género actuales y conceptos de academia ya nos tienen a nosotras, como se diría en Chile, ya estamos completamente analizadas. Pero también desde el discurso heterocentrista, ¿cuál es el objeto de...? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Y desde las emociones, ¿qué es lo que puede hacer que un hombre se vincule conmigo si yo no tengo vagina? O sea, también la pregunta desde una visión feminista, ¿qué es ser mujer? ¿Ser mujer es tener vagina? ¿O llorar con una televisión venezolana? Yo creo que no. Yo creo que es una construcción que va más allá. Y también es eso, o sea, nosotros todos, mujeres, hombres, del género que tengamos, nos construimos todos los días. A mí me da mucho gusto que ya aquí haya un avance de matrimonio igualitario y de ley de identidad de género. Para mí, de repente, también Naomi Campbell fue un elemento bastante potente de resistencia. Muchas compañeras me dicen, gracias Paula, porque tu trabajo, o sea, también me identificó. Eso para mí es muy emocionante.